Ante esto, el secretario de Gobierno, José Martín Incapi Álvarez, ha resaltado que esta fase forma parte de un plan integral de desarrollo destinado a mejorar la infraestructura urbana y a enfrentar problemas de ocupación irregular de espacios públicos. Con ocasión de lo que se está haciendo alrededor de lo que es el antiguo terminal y la dinamización de las vías, vamos a trabajar también en un proceso que tiene que ver con habitantes de y en calle. Es decir, esto es un trabajo integral, ya empezó nuestra ejecución del plan de desarrollo, ya hay los recursos para asumir todo este tipo de procesos y lo que queremos decirle a la ciudadanía es que, llamado respetuoso a quienes violan, pero también a quienes no reclaman esas acciones, que ya esas acciones se han venido dando en diferentes fases y que esta fase va a ser una fase de toma de decisiones frente a aquellos que no quieren cumplir la ley. La 40 es una vía muy importante. Allí nuestro alcalde Gustavo Alfonso Román tiene proyectado esta 40, fortalecerlo como en la zona, especialmente para la vía nocturna y de alimentos, para algunos bares, discotecas. Bueno, esta zona la queremos fortalecer y nuestro alcalde ha propuesto, llámoslo así, un arreglo urbanístico importante. Y en ese sentido queremos hacer un llamado porque sí hay invasión de espacio público por algunos comerciantes que de manera irregular se han tomado la vía y casi que a veces el negocio es más grande en la zona pública, es decir, en vía pública o espacio público, que lo mismo que tienen ahí. Entonces, ahí vamos a hacer unos llamados puntuales, vamos a buscar hacer unas concertaciones, pero también vamos a hacer desmonte de algunos espacios que arbitrariamente se han ocupado y lo peor, atendiendo gente casi sobre la vía, poniendo en riesgo la vida y la integridad de estas personas. Eso no lo podemos seguir permitiendo, es decir, vamos a hacer un trabajo, sí, respetuoso, pero con autoridad, pero también tomando decisiones porque no podemos seguir permitiendo que ese desorden a veces que tiene en algunos sectores pues se siga dando. Al igual que la toma de algunos espacios que históricamente no entendemos, por ejemplo, sector de lo que llaman antes la terminalita o terminalito, hoy siga siendo ocupado, ha explotado y además en unas condiciones higiénicas y sanitarias muy deplorables. Es decir, todo ese tipo de acciones pues las vamos a atender porque además es el clamor ciudadano y que hoy la gente nos está diciendo, mire, queremos ver esto en mejores condiciones. Claro que lo vamos a hacer en beneficio de la ciudad para que pues en Turba podamos ser felices. Nosotros vamos a ir acompañados con gestores de convivencia, Policía Nacional, vamos a ir con Secretaría de Salud, en algunos casos también nos va a acompañar el Ejército, quien viene haciendo un plan de intervención y un acompañamiento de apoyo para brindar mejores condiciones de seguridad. Porque aquí hay que imponer la autoridad en ese sentido en aquellos que de manera arbitraria han venido haciendo acciones que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana. Gracias.